Hola a todas y a todos, como pueden ver el video de hoy es un maquillaje muy dramático perfecto para recibir el año nuevo. Yo sé que se puede ver un poquito complicado por las pestañas, el brillo, lo dramático de este maquillaje, pero les prometo que lo traté de hacer lo más fácil posible para que lo puedan recrear, así que espero disfruten el video. Lo primero que voy a hacer es colocar una cinta de enmascarar en la parte externa del párpado, desde la línea inferior de las pestañas, llevándolo a la terminación de la ceja. De esta paleta de caretas voy a tomar esta base en crema, la voy a usar como una prebase de sombras, la voy a aplicar con una brocha redonda sobre todo el párpado móvil, llegando hasta el hueso de la ceja. Y lo difumino muy bien con los dedos para que no quede ninguna marca de la brocha. Y con una brocha grande voy a tomar un poco de polvo compacto y voy a sellar ese corrector para que se le quite como esa textura pegajosa y así las sombras se puedan difuminar mucho más fácil encima. Ahora para comenzar a darle mucha más dimensión al párpado voy a tomar una sombra café, la cual me va a servir como tono de transición entre la sombra que voy a colocar acá muy cerquita de la cinta y el color que hay en el hueso de la ceja. La voy a tomar en una brocha para difuminar y la voy a aplicar en todo el hundimiento y un poquito más arriba. Y voy a difuminarla hacia el hueso de la ceja. Ahora voy a tomar una sombra negra en una brocha para difuminar y la voy a aplicar muy cerquita de la cinta para darle mucho drama y mucha profundidad, mucho drama y mucha profundidad al maquillaje. Con la misma brocha con la que apliqué el café voy a difuminar. Voy a tomar una sombra café oscura, esta, en la misma brocha. Me voy a ayudar de esa sombra para difuminar el color negro para que no se vea como una línea muy marcada entre este color y el color que coloque antes. Lo llevo por encima de la cinta porque de igual manera esta me va a ayudar a que el corte sea súper limpio. Voy a tomar otro poquito de sombra negra y voy a volver a difuminar. Ahora con un poquito de pestañina transparente lo voy a aplicar con el dedo como prebase para la sombra para que se pegue muy bien. Y la sombra que voy a estar utilizando es esta sombra gris clara. La voy a aplicar con una brocha plana y esta sombra me va a servir como base de color para el pigmento o la mirella que voy a colocar porque si la coloco directamente sobre el párpado no va a quedar de un color tan intenso como teniendo una base de este color. Las mirellas o el glitter o el pigmento que voy a utilizar es este plateado de la marca K&S. Entonces con esta brocha que es muy detallada, muy pequeñita voy a tomar un poquito más de pestañina transparente y la voy a aplicar a toquecitos para no retirar el color que ya coloqué. Y con el dedo voy a empezar a colocar las mirellas. Esto lo estoy haciendo a toquecitos porque así se va a compactar mucho mejor sobre el párpado y no va a hacer un desastre en todo el rostro. Bueno, ahora que ya terminé el trabajo de la mirella voy a retocar la parte negra para que se difuminen mucho mejor y no tenga como esta línea tan marcada. Para el lagrimal voy a usar esta sombra plateada y la voy a aplicar con una brocha muy pequeña. Todavía no voy a retirar la cinta porque la voy a usar como guía para el delineado. Para hacer mi delineado voy a usar este delineador pero no lo voy a aplicar con esta brochita con la que viene porque se puede ensuciar del glitter y no quiero como contaminar el producto. Entonces voy a usar una brochita, esta creo que es una brocha de uñas y voy a hacer una línea bastante gruesa. Voy a comenzar solamente a hacer trazos pequeños hasta llegar al lagrimal. Voy a terminar de maquillar mi rostro y voy a hacerme también las cejas y ya vuelvo para mostrarles cómo terminamos el maquillaje de los ojos. En la línea de agua voy a aplicar un delineador en gel y lo voy a hacer con la parte de abajo de una brocha. No importa que no quede perfecto porque de igual manera lo vamos a difuminar. Y lo voy a difuminar con la brocha plana con la que apliqué el gris. Yo sé que eso se ve muy, no sé, duro o dramático pero voy a difuminarlo aún más con un poquito de sombra café. Y para terminar los ojos voy a aplicar primero un poco de pestañina y voy a complementarlo con unas pestañas postizas para añadirle mucho más drama y mucha más definición porque en este momento la definición está como toda concentrada en esta parte y quiero que sea algo mucho más equilibrado. Es importante dejar que el pegamento se seque un poquito para que así se pegue mucho más fácil porque si todavía está muy líquido se va a resbalar por todo el párpado y va a manchar el maquillaje. La coloco primero en el centro. Y ahora en la parte interna. Y por último el labial lo voy a aplicar en un tono muy natural como desnudo para así mantener todo el drama solamente en los ojos. Y el labial que voy a utilizar es un labial como en mousse con acabado mate y lo voy a concentrar más que todo en el centro de los labios para darles mucho más volumen. Bueno y como pudieron ver es un maquillaje muy fácil, muy glamuroso el cual espero lo puedan poner en práctica este 31 y si es así por favor no olviden mandarme sus fotografías y comentarme abajo qué tal les pareció este video y este maquillaje, esta iluminación, el sonido todo para yo saber que el contenido que estoy creando para ustedes sí les gusta. Y bueno no siendo más me despido de ustedes. Les deseo un muy feliz año nuevo. Que la pasen muy muy rico con sus seres queridos. Y los espero por aquí en el 2016 con mucho más contenido, muchos más tutoriales. Hasta la próxima.